El nombre de Jenny Rivera, cantante fallecida en 2012, es honrado en la fecha de su nacimiento, cumpliría 51 años este 2 de julio. El nombre de Jenny Rivera, cantante fallecida en 2012 en un avionazo, es honrado en la fecha de su nacimiento, cumpliría 51 años este 2 de julio. Su nombre verdadero era Jenny Dolores Rivera Saavedra y la gente la sigue recordando. Este 2 de julio se conmemora el que sería el cumpleaños número 51 de Jenny Rivera, la diva de la banda, y por dicho motivo, su familia presentó el pasado 27 la línea de cosméticos Vive Jacks Jenny Rivera. Jenny Rivera logró una carrera musical exitosa y consiguió con sus discos vender alrededor de 15 millones de copias, además, también pudo ser la cantante grupera más taquillera y llenó lugares como el Staples Center, Kodak Theater, Nokia Theater, Allstate Arena y Gibson Amphitheater en Estados Unidos. Jenny tuvo su última presentación en Nuevo León, México, el 8 de diciembre de 2012, y después de tomar un avión con destino a Toluca, Estado de México, se desplomó 10 minutos después de despegar. Tras reporte de que el avión en que viajaba Jenny con parte de su equipo de trabajo, se había desplomado, nadie lo creía, y cuando fue encontrado en la Sierra de Galeana, en la región sur de Legido el Tecojote en el estado de Nuevo León, tampoco lo creían. Como reguero de pólvora corrió la fatal noticia de que Jenny Rivera, la diva de la banda, había muerto en un accidente de avión y el mundo de la música se vistió de luto. Al parecer la línea de investigación sobre el accidente en que perdiera la vida Jenny Rivera y sus acompañantes, podría estar ligado a una venganza del narcotráfico. Ya que la DEA investiga al dueño del avión donde perdiera la vida la diva de la banda, ya que presuntamente está vinculado con el narcotráfico. Cristian Eduardo Esquino Núñez, es investigado por la justicia de Estados Unidos, en la actualidad dos de sus aviones son investigados. Por la DEA, por presunto tráfico de drogas, fuentes aseguran tiene tratos directos con Joaquín el Chapo Guzmán. Además que el propietario del avión Learjet ya había sido detenido con 4 kilos y medio de cocaína en Sinaloa en el año de 1999, por autoridades mexicanas. Pero fue liberado al día siguiente sin explicación alguna. Jenny Rivera, así como Pesado, Intocable, Ramón Ayala, los invasores de Nuevo León, Límite, Torrente, El Duelo, La Firma y Ninel Conde, entre otros, eran solicitados por el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie para amenizar reuniones y fiestas privadas. Asimismo una fuente de Procuraduría General de Justicia señala que se está investigando una antigua declaración del testigo protegido llamado Jennifer en donde casualmente cuenta que Jenny Rivera consumía cocaína y que era muy solicitada por La Barbie para cantar en sus fiestas y que los pagos que le hacían eran en efectivo y con droga. También señaló que una ocasión ya muy drogados y pasados de copas La Barbie, Jenny Rivera y otros invitados, se suscitó un altercado entre anfitrión y la cantante. Edgar Valdés Villarreal La Barbie ultrajo, hizo que Jenny se la chupara y golpeó a la diva de la banda delante de los demás invitados, causando el enojo y la indignación de Jenny Rivera, gritando al retirarse del lugar que se las iba a pagar, causando la risa y burla del narcotraficante La Barbie. Inclusive hubo detonaciones en contra de los vehículos que transportaban en aquella ocasión a Jenny Rivera y su equipo, ocurriendo en el mes de diciembre del 2009, unos meses antes que se hiciera la detención de Edgar Valdés Villarreal La Barbie. Días antes de la muerte de Jenny Rivera, el narcotraficante La Barbie, lanzó una carta a los medios de comunicación en donde acusaba al entonces presidente de la República Felipe Calderón enojosa de tener tratos con el narco y de haber querido controlar todos los cárteles de la droga para su beneficio. Los reflectores volvieron nuevamente a la Barbie días antes del accidente en donde perdiera la vida Jenny Rivera, hay que agregar que el narcotraficante había estado por así decirlo en silencio durante mucho tiempo, hasta que emitió la narcocarta que filtró a los medios de comunicación. Cuando ocurrió la muerte de Jenny Rivera, de inmediato en las redes sociales comenzaron las versiones de que la cantante había sido ejecutada por un grupo delictivo, ya que anteriormente ella había recibido amenazas directamente de narcotraficantes. Algunos rumores señalaban que Jenny había sido advertida tres veces de que no se presentara en la arena Monterrey, una antes de llegar a Nuevo León, la segunda horas antes de iniciar su concierto y la tercera durante su presentación, motivo por el cual la diva de la banda no quiso quedarse más tiempo en la ciudad. Es importante mencionar que otros cantantes quienes tendrían presentaciones en la arena Monterrey habían sido amenazados semanas antes de que ocurriera la tragedia en donde muriera Jenny Rivera, esas estrellas decidieron cancelar sus presentaciones, uno que tomó esa decisión fue Juan Gabriel. Fuentes allegadas a la investigación indican que el responsable de amenazar a los artistas que se presentaran en arena Monterrey, era precisamente el operador principal de la Barbie en el municipio de San Pedro Garza García, siendo una respuesta a la campaña negra iniciada por una televisora contra eventos masivos realizados en dicho municipio. Y es por eso que se está investigando si Edgar Valdés Villarreal ordenó la ejecución de Jenny Rivera precisamente en tierras regias, para cobrarse la amenaza que le lanzara la cantante en diciembre del 2009 en uno de sus ranchos y la posible colaboración de esta con las autoridades de su detención en el año 2010. Cabe señalar que Jenny Rivera cobraba sus presentaciones en efectivo, llevando siempre consigo fuertes sumas, indican que el día de su muerte traía el pago de su presentación, sin embargo las autoridades no encontraron el efectivo en el lugar del accidente.